El juez de Jayalía entre la 29 y la 28, ahí hay un lugar para votaciones, da lástima ver que solo hay una persona con una pancarta, Esteban Bobo, y otra por uno que se llama Godo, pero ni con, o sea, no hay ese espíritu de votación. Y luego está otra que está en la 44, la misma 8, entre la 44 y la 43, hay otro centro, un recinto de votación donde tampoco, dos, tres personas, Esteban Bobo, y no sé si es que en esa parte está controlada por los votantes que sean de Esteban Bobo, o que realmente no hay la cantidad de personas motivadas a salir a votar. Y es lamentable, de verdad que sí, que cuando una persona, queremos que criticamos a nuestro, mira, en una de las cosas han hecho, los políticos han hecho cosas que tienen que enmendar en algunas ocasiones, pero tú tienes que votar por el político que han dado en la calle, en los tiempos difíciles de la comunidad, porque fíjate, en la época de donde más la comunidad necesitó, fue en la época de la pandemia, lo más reciente, la pandemia, donde tú viste quiénes eran las personas que en realidad andaban tocando puertas, y hay personas que critican, y dicen, bueno, es que yo escuché a uno de los candidatos diciendo de que, que como Esteban Bobo había perdido en las elecciones del condado, pues venía como plato de segunda mesa, prácticamente, como la última opción, como la última opción a venir a la parte de, de, de Jayalía, pero en realidad, velo por donde lo veas, estuviste presente, estuvieron presentes en la temporada cuando la comunidad necesitaba de esa ayuda, por las razones que fuesen, por las razones porque andabas corriendo para otra candidatura, estuviste presente con la comunidad, te diste cuenta de la necesidad que tiene la comunidad en ese momento, entonces, ¿por qué lo van a criticar? Si en un dado caso, la persona que se está corriendo o postulando, no hizo absolutamente nada, ¿cuál es la crítica que vas a tener? ¿Qué fuiste? ¿En qué momento estuviste? Ahora, cuando tú sales, y yo siempre lo he criticado, no solo en esta campaña, que es demasiadamente pequeña, sino que en una campaña donde estábamos hablando de que se estaba eligiendo un presidente, que estábamos, que estábamos, una campaña fuerte, que, que estuvieron en ese momento, eh, criticamos la forma de actuar de muchos de los políticos, había elecciones en, en, perdón, en el Doral, en el Condado, eh, a nivel presidencial, y la mayoría de los políticos, que, eso que están criticando, salen nada más como cuando, cuando hay elecciones, entonces, eso es como que en las elecciones los fumigan, y salen ese montón de cucarachas a querer coger puestos del gobierno, y no está correcto, los puestos del gobierno se tienen que ganar, los puestos de una comunidad se tienen que ganar, con el sacrificio de estar y yendo a ver cuáles son las necesidades de cada una de las personas que, eh, están pendientes. Te digo, por ejemplo, en el dado caso, eh, de cuando, eh, José Pepe Díaz, el comisionado José Pepe Díaz, estuvo en campaña, Wendy, tú andabas viendo que estaba en campaña, pero también, en el momento que la comunidad lo necesitaba, ahí estaba, para que, entregar comida, de igual manera, Ana María Rodríguez, de la senadora María, Ana María Rodríguez, estaba con la comunidad, y estaba también postulándose para el, el, el Senado de la Florida, que era congresista en ese momento de la Florida, o representante estatal, y lo ves que andaba, eh, eh, penetrado en la comunidad, en los centros de radio, eh, viendo cuando nosotros andábamos repartiendo comida con ellos, so, es, están compenetrados, no como aquel, que de repente, eh, sale, nada más por las cosas que van a hacer las elecciones, y quieres que entonces, te den el voto. Bueno, de hecho, eso era una pregunta que, que, que nos hacen muchos de los oyentes, y te la hago a ti directamente, por, antes no se veía, o sea, se supone que, por supuesto, la persona que, eh, corre, aspira para un puesto, que está en la boleta, tiene que pasar ciertas calificaciones, tiene que pasar ciertos requisitos, llenar ciertos requisitos, pero ahora estamos viendo que en, en una boleta, en cualquier contienda, sea para alcalde, para consejo, para cualquier escaño, hay cinco y seis candidatos, en, en una misma boleta, o sea, ¿a qué se deberá tanta, tantas, o sea, tantas personas para un mismo puesto? ¿Todas esas personas están calificadas para ese puesto? Eh, lamentablemente, qué buena pregunta, esa lamentablemente, Wendy, yo creo que no hay una, una escuela, es que irá hasta apenas, cuando tú ves que se, se están postulando para un puesto, una representación, se ha perdido el prestigio y el respeto a tener, a ocupar este tipo de puestos. Yo pienso, de que ninguna, ninguna, de las personas que se están postulando en Ayalía, tienen las, las, calificaciones, las calificaciones para poder, sin embargo, el señor Esteban Bobo, tiene trayectoria política, y era lo que hablábamos el día de ayer, y esto no es un anuncio político pagado por él, esto no es absolutamente nada, eso es, que Giovanni Pereira tiene varias empresas, o varios negocios en la ciudad de Ayalía, y que esas empresas necesitan calma, necesitan ayuda, necesitan liderazgo, liderazgo de alguien que nos pueda representar, necesitamos más seguridad, necesitamos mejores calles, mejores, las calles tienen que estar en una mejor calidad, necesitamos, que los departamentos de agua, no solo hayan 6, 7 trabajadores, revisando el departamento de agua en Ayalía, sino que exista un pelotón, de personas que puedan hacer, su trabajo correctamente, y me enfoco mucho en Ayalía, porque a lo mejor no vivo en Ayalía, pero paso la mayor parte del tiempo, de los 365 días, paso 365 días visitando las ciudades de Ayalía, estando en las ciudades de Ayalía, y creo que hay muchas cosas que necesita, necesita tranquilidad, necesita que los políticos que estén dentro, no haya conflicto, que haya una manera correcta de poder trabajar, de que se puedan organizar para el bien de nuestra comunidad, y creo que Esteban Bobo sería una tremenda opción para las ciudades de Ayalía, y creo que si también nos equivocamos, porque somos seres humanos, y nos podemos equivocar a manera personal, si yo me equivoco, tendré que rectificar, de aquí a 4 años, cuando hayan unas posibles elecciones, es decir, oye, nos equivocamos, correcto, pero hasta ahora estamos, de esta manera, de esa forma vamos a ayudar, para que otra persona, que esté mejor calificada, pueda tomar ese puesto en la ciudad de Ayalía, pero en estos momentos, a como se ve el panorama, la única persona que está calificada para hacerlo, se llama Steve Bould, Así es, y con el número 160, si usted tiene la oportunidad de todavía ir a votar, haga lo que son hasta las 7 de la noche, son las 5 y 20, y todavía tiene tiempo. Antes de irnos con nuestro invitado Giovanni, también otro factor, de esta baja afluencia de votantes, en estas elecciones, sobre todo en la ciudad de Ayalía, ¿no crees que el factor, de la juventud votante, que está ausente, o que simplemente está desinteresada, ha afectado también, estas elecciones, ya que muchísimos jóvenes, o te estoy hablando de esta área, desde la edad de los 18 hasta los 30 años, que simplemente pueden votar, están inscritos, pero no les interesa absolutamente una participación. Mira, déjame decirte, que yo no entiendo, hasta este momento, por qué razón, por qué razón, uno de los, de las cosas que no se ve bien, es por qué cambian, la fecha de las elecciones. Correcto. porque por ejemplo, los números pares, o sea, los años pares, son las corridas presidenciales, la corrida de gobierno, a nivel federal, como por ejemplo, congresista, son personas, que se tienen que elegir, en años pares, no sé por qué razón, algunas de las ciudades, creo, para concentrarse más en su ciudad, y es una estrategia, que tiene doble cuchillo, doble filo, ¿por qué? porque una, de que se pueden proteger en el poder, porque no todo mundo, llega a votar, y por esa razón, es que hay los términos, el término de dos, de dos, de dos ocasiones, que pueden estar postulados, para, y luego tienen que salir del poder, correcto, pero normalmente, no debería de ser así, porque no hay ese incentivo, para poder salir a votar, en las elecciones, del año 2000, perdón, 2020, que salieron a votar, muchísimas personas, a nivel presidencial, tú veías la cantidad de votos, y en una de las cantidades de votos, estás hablando de que, para un alcalde, 27, un comisionado, 28 mil, 29 mil personas, cosas que, en esta temporada, en esto que estamos pasando, no hay, casi nadie, por eso los jueces, cuando los eligen, tú ves que son, 65, 75 mil votos, que sacan, o hasta 200 mil, en una campaña, yo vi, hasta 200 mil votos, de parte de un, un juez, lo que sucede, es que, es una protección, me imagino, para cada tipo de ciudad, y a cada político, que están en el gobierno, que salgan a votar, pocas personas, ¿por qué? porque no, no es tan, correcto, de que, en esas elecciones, pocas personas, salgan a votar, eso no está, ok, pero no se debe, Wendy, creo, a que sean jóvenes, o que sean mayores de edad, es que, no está estipulado, no hay ese, entusiasmo, y esa motivación, publicitaria, para salir a votar, así es, bueno, y, y, Gracias.